Vamos profetas, hagan lo que tengan que hacer Por ti Yo velo por vosotros, mi ojo está en vosotros Mi oído está inclinado hacia vosotros Así como ver el hombre Llevaré tu presencia a mi habitación Y no me moveré Ayúdenme Aquí me quedaré Tu presencia guardaré Marquitos por favor No me moveré Aquí me quedaré Tu presencia guardaré Alguien puede aplaudir la presencia del papá Aquí Aquí Llama que me va Entra en mi casa El arca de tu presencia Eso le extiende tus brazos Entra en mi casa El arca de tu presencia Así como ver el hombre Ven mi amor Llevaré tu presencia a mi habitación Así como ver el hombre Llevaré tu presencia a mi habitación No me moveré Aquí me quedaré Aquí me quedaré Tu presencia guardaré Y no me moveré Aquí me quedaré Tu presencia Tu presencia guardaré Donde están los que llaman la presencia Donde están los que aman la presencia del papá Don de esta generación te sabe adorarte En mi casa habita el arca de tu presencia Tu presencia Tú has puesto en mis manos El peso de tu gloria Tu gloria En mi casa habita el arca de tu presencia Mi presencia está contigo Tu presencia Tú has puesto en mis manos El peso de tu gloria Tu gloria En mi casa habita el arca de tu presencia Guardaré Y no me moveré A ti me quedaré Tu presencia guardaré Y recibe toda la gloria Y recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Y recibe toda la gloria Y recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Y ángeles se unen hoy Cantamos a una sola voz Santo Todo el mundo dice Santo Todo el mundo adora Ángeles se unen hoy Cantamos a una sola voz Santo Santo Vamos como puedas Apláudale Levanta tus manos La voz de recúbilo Porque su nombre está en este lugar Su presencia está aquí En mi casa habita el arca de tu presencia Tu presencia Tú has puesto en mis manos El peso de tu gloria Tu gloria Y no me moveré Aquí me quedaré Tu presencia Tu presencia guardaré Y no me moveré Aquí me quedaré Aquí me quedaré Tu presencia guardaré Tu presencia guardaré Tu presencia guardaré Tu presencia guardaré Te amamos Te decíamos Mucho más que ayer Adoremos, adoremos Mucho más que ayer Adoremos Te amamos Te deseamos Más que ayer Bello, 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 bello eres tú Esto es lo que sucede Cuando nos unimos Cuando nadie trata de brillar Sino que hacemos que brille más Cristo Jesús Porque a mí no hay competencia No hay competencia No hay competencia No hay competencia